Oye, ¿puedes ver cómo lo puedo poner la cámara ahí? Mientras voy barato Es este, mira Creo que va acá Que no sabemos conectarlo Es que no sabemos Es que viene a ver que vemos esto Ay, qué exagerado, yo entiendo Ah, ¿qué es acá? A mí ya se acaba de hacer Igual se acaba de decir Como se conecta Pero yo no sé, es la primera vez que lo veo Pero cierra la espalda Eso estaba haciendo, Pes ¿La noche estás grabando? Sí ¿Y quién está la locura? De Alonso, Pes ¿Tú vas a despertar? No, 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 por eso he venido a pierdo ¡Aaah! ¡Qué peñé! Este es el libre y es con la... ¿Esto acá no? Sí Vos lo ganan, es fácil en el medio, ¿no? No, pues, quieren que grabe en toda la cancha A toda la cancha Vamos a ver dónde lo pongo Lo ponemos acá y se lo llevan ¿Qué? Lo ponemos acá y se lo llevan No, ¿cómo lo va a llevar? No, mentira, ya sé, ya sé Ahí creo, ahí es Sí, ahí está, ahí está Es la voz Porque no quiero que se vea esa rayita, Pes Me estorba Ahí la voz Cos tengo que ver Con indicar No, 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 no Creo que lo llega ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?